Recordemos que en realidad son los primeros que han quedado ayer en el primer y segundo evento del día de ayer, así que por eso están en el tercer hit. Vamos a ver cómo les va. 15 minutos time cap, 10 segundos para arrancar. 3, 2, 1. Y arrancó entonces esta categoría, tercer hit, masculino, individual. Vamos a ver quién va a liderar este hit. Liberaron a las bestias. Parece en cámara rápida, pero no, no muchachos. Tienen unos barmas de labdivinos. Los hacen tan bien que los hacen parecer tan fáciles. Qué placer, ¿no? Poder ver a, por ejemplo, entre otros, a Bacha, a Nicolás, a Gonza Duro y a Rock Forte. Todos juntos. Terrible, ¿no? Todos, sí, ¿no? Bien, ya arrancan entonces. A completar sus primeros 21, Shoulder to Overhead con dumbbell de 30 kilos. Gutiérrez, el chileno ya arranca con sus primeros front squats. Juan Ignacio, ¿no? Juan Ignacio Francini compitiendo en la categoría lead, individual. ¿Qué parejo que está este hit, eh? Vemos a todos, 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 realizando su front squat. Vemos a todos, también, muy, muy parejos. En el partido de la Rostra, Javier, con el segundo de Canadá. Vemos a la categoría de las... Avanza, en el camino de la Rostra, existen todos. Todas las semanas van a alcanzar a la serie de 15. La mayor parte de la Rostra, entonces, en el camino de la Rostra, también, avanza a la serie de 15. James, australiano, anda a nivel número 8, está avanzando, y va a arrancar sus primeras repeticiones de 15 de burn muscle up. Y arrancó ahora, no más. Impresionante, los australianos, ¿eh? También descansa para cargar su barra. Nico Bocha avanza con ahora también, en el periodo de 3. La Rostra, de esta ciudad, la forma más sorprendente. ¿Qué es esto? Daniel, con su acorde de Canadá, a punto de terminar, ¿Qué pasa al otro lado del estadio? El otro lado del estadio, número 14, 30 mil y un 10. Ahí vemos a Nico Vidarte, también, realizando sus 15 repeticiones de burn muscle up. Lago también está realizando sus burn muscle up. Ya casi todos. Ahí veíamos a Lago y a Bacha, haciendo la serie de 15 de burn muscle up. Por el momento parecía que Peter Shaw, el canadiense, está dominando este evento. El canadiense, queda mucho todavía. Como mencionábamos anteriormente, muchos atletas se cuidan en la primera vuelta, en la serie de 21. Gonza duro, que encara para esos dumbbells, should overhead. El ritmo que tiene el australiano es impresionante, ya está arrancando con sus 15 front squats. Brutal, es una máquina de matar. GONZA DURO, que toma su tiempo para agarrar la barra. Gonza duro llegando a la barra para hacer sus 15 repeticiones. GONZA DURO, que toma su tiempo para agarrar la barra. GONZA DURO, a ser sus últimos 9 bar muscle-ups. Ahí está la gente alentando a la tribuna. Pensé que se colgó, ya comenzó el australiano con sus últimas 9 repeticiones de bar muscle-up. Con una velocidad y una soltura, parece que hubiese arrancado recién el WOD. Es un total de 45 bar muscle-ups. Terrible ritmo de trabajo de los australianos. Tremendo. Y se acerca Nico Vidarte también para realizar sus últimas repeticiones. Destrozaron la serie de 15 y van a cerrar la última ronda de 9. Van hacia las dumbbells, 9 repeticiones, 9 front squad. Y veremos quién es el que llega primero a la tarima. Impresionante lo de Seque, que está a punto de terminar. Bien, 8 minutos 10 transcurrieron de este hit. Para terminar el WOD. Vamos a ver quiénes son los que finalizan primero, claramente, los dos australianos ya finalizando. Bien, 9.24. 8.26. 8.26, perdón, para ser exacto. Y termina primero Nico Bacha. por poco le ganó Gonzalo Duro la final peleadísima del hit muy muy peleado prácticamente por una repetición le ganó Nico Bacha a Gonzalo dos argentinos, dos australianos 9.30 ya pasaron de estos de este último hit, de esta categoría individual hombres se va completando el hit entonces vamos a Lago ya realizando sus últimas repeticiones está terminando su serie está por agarrar la barra Lago para realizar sus últimos 9 front squats 5 brakes y ya está ahí 5". y ya está adelante y rápido con el nuevo ritmo y la con la y la en el partido Pacífico y General, terminando su desafío, quedándole una fecha de repeticiones de la masa que es la pasada más de la posibilidad. Últimas repeticiones para el Lago, también. A Iván y Covache alentarlo a Lago. Una de las cosas lindas que tiene este deporte Le quedan Tres repeticiones, ahora dos repeticiones al lago Para finalizarlo Una sola repetición y termina Y termina En 11.50 Durísimo el WOD Muy duro Muy pesados esos front squats Bien, ahí vemos el último atleta finalizando Este WOD Bien 12.25 12.25 12.25 Hola 12.25 12.25